Un baby shower terminó en tragedia en el municipio de Coaxacualcos. Al menos seis mujeres resultaron heridas y un menor de edad. Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde de este lunes sobre la calle Quexalcoals, en la colonia Ciudad Olmeca, cuando una familia celebraba la llegada próxima de un bebé. En el evento participaban al menos unas 20 invitadas. A pesar de que la calle se encontraba cerrada para evitar que los automóviles pasaran, esto no evitó que el chofer terminara invistiendo a las personas y el mobiliario de la fiesta. Se presume se encontraba en estado de ebriedad. Tras arrollar a las personas la camioneta de color rojo con placas del estado de Guerrero, se impactó contra un poste de un lote baldío, resultando en pérdida total. El chofer salió ileso. Fue detenido por elementos de seguridad quienes lo mantuvieron bajo resguardo, pues los familiares de los afectados pretendían lincharlo. Quedó a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades. Las lesionadas fueron trasladadas al Hospital Regional de Coaxacualcos y otras a la Cruz Roja, donde este martes fueron dadas de alta. Al parecer solo se trató de lesiones menores, pero lamentablemente un perrito perdió la vida. Para Mega Noticias, Adrián Martí.